Buenos días mi gente, estamos aquí, soy yo, DJ NVIDIA Con un artista nuevo, no sé si es mujer o si es hombre Si tiene un huevo o tiene un toto Pero, aquí está Ay, sí, soy yo Dejen el relajo, vamos a trabajar Ay, se me salieron los pipí Bueno, el baño está dañado, ahorita viene el plomero, arreglalo Aguántate un ching ahí hasta que venga el plomero Aquí huele a cebo Fue un tratamiento de cebo que me puse, de cebolla Mira mi amor, ese que tú vi a él, el cacopelado haitiano ese Ese marido mío, ten mucho cuidado como tú le hablas, ¿eh? Pero Angelina, no me trombo la nota, ¿sí? No me trombo la nota Oh my god Él me quiere dar pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante Dejen el relajo conmigo aquí, ¿ok? Yo hablé ya, hablé ya Oye, ponme el video ahí que te voy bailando con el papá del colega mío ahí El piti y gaso, chalamandel Oye, si tú quieres nos bajamos, pero con mis viejos no se metan Ese viejo duro día con un huevo parado Tuvimos que hacer la agua de confort ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.